Juan Apóstol, después de... Estamos antiguos, ¿eh? No, de Dios normal. Apóstol, se dedicó a predicar la Palabra de Dios en todos lados. Por todos lados, porque así está escrito, varón, lo que Cristo habló y lo mandó a que hiciéramos este trabajo. ¡Vayan! Por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todos. Las bendiciones que Dios les ha mandado y se ha convertido en un chofer de primer nivel. Gracias a él, que aún no tenía este carro, cuando él a través de Revelación me enseñó a manejar. Yo le dije a mi esposa un día, fíjate que estaba soñando que manejaba un carro, una camionetilla blanca, y no cabe duda que es esta. Cualquiera puede decir que ya era chofer anteriormente. Cualquiera presa. No decía, me ya manejaba. No, eso es falso, es mentira. Nunca había tocado el timón de un carro. A mí me contan, yo lo vi. Ahí está, usted afirma la verdad. Sí, yo lo vi aprendiendo y qué bueno que Dios sigue derramando bendiciones. Él es el que da la sabiduría, Santiago lo dice, en el capítulo 1, versículo 5. Si alguno es falso de sabiduría, pídasela a Dios que la da sin medida. Bueno, hoy estábamos por el lado de Trujillo, pero lo salió Guaya. Estuvimos en Trujillo visitando al ingeniero Salomón Martínez. Lastimosamente que, pues, esté enfermo el varón, porque como que se le quemó una choza. Sí, una champita. Una champa, una casa, pues. Como que eso le pegó a él una decepción y él al mismo tiempo se enfermó. De ver... Depresión. De depresión, de ver que... No, pero podemos volver, apóstol. Se le quemó la casita ahí que tenía para descansar. Sí, aquí en Trujillo es calidad. Muy bonito. No, indiscutiblemente allí estamos a la orilla del mar. O sea, que donde vive Salomón es a la orilla del mar. Fresco, totalmente. Es una bellezura, pues. Indiscutiblemente la belleza. Descansar en una maquina. Descansar en una hamaca y acostar, respirar de ahí y viendo esas maravillas que Dios hizo de inmenso mar. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Del lujo a la pajarilla uno acá. Sí, hombre. Para estudiar la escritura en una hamaca y es de aire, recibirlo con todo amor. ¿Aire puro? Ahí no hay contaminación. ¡Aire puro! Bueno, el apóstol Santiago Zúñiga y viajamos con él para hacer algunas tomas de los lugares donde íbamos a estar, pero... hubo ahí un contratiempo, pero bueno, ya vamos para Tocóa ya. Lo importante es que hagamos el mensaje grabado en esas cuatro bocinas. Ahí, pues, algunos recibían, otros vomitaban esas palabras como perros y perras. Pero, esas palabras las juzgarán el día del juicio a los que son contrarios de la verdad. A los que le ponen al favor, pues, Dios tenga misericordia para que el alma de ustedes no la vaya a perder.